...para Franco Romero, Romero para abajo para Cinella, Cintocarra, pelota, gira y sale Ahí la tiene Cinella, la lleva por el círculo central Lo viene a marcar el argentino Rizzo Patrón Lo va a buscar a la izquierda Martini, mira que pelota le metió Atrás, está, es gol de Fagundes, está, rebotó, se avala, tiró, rebota de nuevo, está Ahí está Gigliotti, Fagundes, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Franco Fagundes! El número 10, apareció en el área menor A tomar el rebote, tres veces lo tuvo Nacional Ficó espectacularmente, por el costado izquierdo el duradense Freddy Martínez La sacó atrás con enorme categoría por abajo Vino el remate, rebotó, el segundo tiro volvió a rebotar en un chaguero Y quedó servida al borde del área menor Para que Franco Fagundes la empuje al fondo del arco A los dos minutos del segundo tiempo En el amanecer del complemento Despierta la noche en el Prado de Montevideo Ahora, por Racó, por Uruguay Nacional, le gana potencia por 1-0 Apareció Franco Fagundes Y entró con el pie derecho en el partido Franco Fagundes, un hombre que recoba, está decidido a recuperar Que si lo logra será muy importante para el equipo Consigue Nacional la apertura que merecía en el primer tiempo Un solo equipo en la cancha Más allá de que conceptualmente, para mi gusto, precisa Un hombre rápido por afuera Potencia aguantaba como podía Con el arquero Pardombo como figura Apareció Fagundes Y pone justicia Aquí en el Parque Viera Habitab, hacemos la vida más fácil Arranca en el callejón del 8 por la derecha Montiel metió un túnel espectacular Va Fagundes, tiró ¡Gol! 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 Gol de Nacional Franco Fagundes Arrancó el número 10 por la derecha Metió un túnel sensacional para sacarse la marca de un hombre En el callejón del número 8 Y cuando fue a pisar el área Dos metros antes Al costado derecho de la emparada Le pegó de puntín De punta le pegó Fagundes Pero colocando la pelota No era un si Dios quiere De punta le pegó Fagundes Pero buscando el par izquierdo Y la pelota entró contra el vertical izquierdo No pudo el arquero Pardombo Se metió abajo Y Nacional saca diferencias en el Viera por Racó por Uruguay Le gana Potencia Por 2 a 0 Por la Potencia El arranque y la definición de Franco Fagundes Que no tuvo tanta potencia Que no tuvo tanta potencia Pero que si tuvo mucha precisión Y mucha técnica Fútbol de Salón Fútbol Sala Recurso técnico Después de un caño que le tiró al volante Puyol Se lleva el premio Fagundes Y el trofeo Una definición exuberante El goleador de la noche Aprovechando la confianza Que le dio el chino Recoba Cambio Del segundo tiempo Que cambia el tanteador Fagundes Con la pilcha de 10 Y la definición De un talentoso Nacional Polo Una diferencia Acorde A la supremacía Aquí en el Parque Viera Habitaba Hacemos la vida más fácil Ahí corren Costado izquierdo Y allá va Nacional A buscar el tercero Se va a meter en el área Fagundes Está Ramírez Está pidiendo también Carreiro Va Polenta o no Va Polenta a la cortita A pedir el pase Viene para Polenta Se durmieron Centro Pelota en el área Rebotó Penal Penal Mano penal Penal para Nacional Penal para Nacional Qué bien Polenta Quedó dormido Potencia Y Polenta Fue a buscar la pelota En el pase Rápido En el córrer Se metió en el área El centro Mano y penal Que va a tomar Nacional Ya pidió la pelota Juan Ignacio Ramírez Lo positivo de Nacional Que convirtió El primero Con el segundo No podía ser de otra manera Aprovechando además El impacto Para Potencia De recibir un gol En el arranque Del segundo tiempo Y ahora Tras el segundo gol De Fagundes Va y quiere más goles Y los puede Y los puede Seguir consiguiendo Atención Penal Que va a tomar Nacional En el arco Que da Alucas Jóvez Está hablando El árbitro del partido Con el muy buen Arquero Pardomo Ramírez Que intentará anotar Y que se le abra El arco Al número noventa y nueve Carrera Hasta el borde Del área Va a llegar Ramírez Va a pitar El árbitro penal Para Nacional Va al colo Va Ramírez Le va Gol Gol De Nacional Juan Ignacio Ramírez Tiró arriba Al medio del arco Hacia la izquierda Fue a buscar la pelota Que nunca fue Hacia ese costado El arquero Estefano Pardomo Y Nacional Ya golea Elvira Por Raco Por Uruguay Le está ganando potencia Por 3 a 0 De penal Juan Ignacio Ramírez Y debe ser importante Más allá de las circunstancias Del partido Del rival Y del torneo Para el colo Ramírez Que le pegó muy bien Potente Y arriba Reemplazó A Gigliotti Que no había tenido Una noche precisa El arquero también Había jugado su papel Ramírez Entra y pone El tercero Ventaja considerable Pero también lógica De acuerdo Del rival Y el poderío De Nacional Habitat Hacemos la vida Más fácil Un rocés Va cerrando Martínez Fernando Martínez Va saliendo Contra la tribuna Varela 27 minutos Segundo tiempo El marcador De Simacolo Tiene Nacional Ganando por 3 3 a 0 Melvira Esta es unidad Para todo el país 22-30 Llega ahora 25 La pelota La tiene Fagundes Arranca para Sabana Sabana lo va a buscar A Ramírez Devuelve Guichón La va sacando Para Muela La tiene el volante Acá va girando Muela Por el costado derecho La va a apardar Muela Lo traban La apardió Rebota en Carreiro La aguanta en la cancha Se esterebó Jugando para Lozano Para Zavala Para Carreiro Para Lozano La tiene por la izquierda El número 16 Va entregando atrás Para Polenta Polenta Para el medio Para Ginella Toca Ahora y juega Peacheres Nacional Gana 3 a 0 Se prepara Una variante En potencia La pelota para Lozano Viene para Zavala Callejón Del 10 Se vuelca En tres caras De cuartos De cancha La va a cambiar A la derecha Para Montiel Gran pase Viene para Montiel Se mete en el área Por la derecha Que va a ser Centro El segundo palo Para Ramírez Se vuelven de cabeza La busca Fagún De Lozano Pelota a la izquierda Ataca Nacional Atención Valverti A pasar para el centro Ramírez Gol De Nacional Juan Ignacio Ramírez Sobarbio Espectacular Maravilloso Calabecabezazo De Manuel Señores Viene el centro Desde el costado Izquierdo Ramírez Prácticamente Sin saltar Le dio con el parietal Derecho Metió la pelota Cruzada En el ángulo Superior izquierdo Para decretar A los 28 minutos El cuarto gol Colallo De Nacional Colea El Tricolor Le gana Potencia 4 a 0 Juan Ignacio Ramírez Y juega a voluntad Del equipo Tricolor Que se florea Estaba dicho En la 12 Cuando llegara El primero Se iba a abrir El partido Para Nacional Y ahora Es una catarata De gores Se la puso Como con la mano Alberti El colo Que saltó Se elevó Con suma elegancia Y un cabezazo Perfecto Para poner el cuarto Pocos minutos Para Ramírez Y se lleva a doblete El número 99 De Nacional Potencia Un equipo ya Abatido En la noche Del Prado De Montevideo Habitaba Hacemos la pica Más fácil Con la noche Para crecer Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.